Y nos trasladamos a Colombia, donde capturaron al segundo líder del tren de Aragua, uno de los delincuentes más peligrosos y buscados por las autoridades. La Alianza Informativa Latinoamericana nos ofrece los detalles del caso. En un megaoperativo que combinó inteligencia policial y tecnología táctica, alias Jason Comino, uno de los delincuentes más buscados de Venezuela, fue capturado por la policía. La operación realizada en una lujosa finca en el municipio de Los Santos, Santander, permitió seguirle la pista a este temido integrante del tren de Aragua, una de las organizaciones criminales más poderosas de América Latina. La caída de este criminal fue el resultado de varios meses de investigaciones y seguimientos, alias Jason Comino, era requerido por delitos como terrorismo, concierto para delinquir, tráfico de armas y extorsión. Además, ocupaba la tercera línea de mando dentro de la estructura del tren de Aragua, liderada por Niño Guerrero, el gran cabecilla y fundador de esta temida organización. En los videos se puede observar las imágenes grabadas por drones con una cámara de visión térmica, que fueron claves para detectar los movimientos de calor en la finca, lo que permitió a los agentes de la policía identificar el lugar de la habitación en la que se encontraba, alias Jason Comino, junto con quien sería su pareja sentimental. El criminal se encontraba fuertemente custodiado por una guardia personal compuesta por 12 hombres armados. A lo largo de la investigación se descubrió que, alias Jason Comino, utilizaba su poder criminal para infundir temor en la población. El delincuente compartía fotos en las que posaba con armamento de largo alcance, exhibiendo su fuerza para intimidar a sus víctimas y expandir su dominio. Sin embargo, lo que no calculó fue que esas mismas imágenes dejaban rastros clave que permitieron rastrear su ubicación, convirtiéndose en una de las principales evidencias que facilitó su captura. Una vez se completen los trámites migratorios ilegales correspondientes, alias Jason Comino será entregado a las autoridades de Venezuela, donde enfrentará cargos por su participación en múltiples actividades criminales. Bien, y precisamente sobre este procedimiento, el Ministerio Público de Venezuela anunció que está gestionando el proceso de extradición del peligroso integrante del tren de Aragua. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, expresó su agradecimiento al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por la detención de Jason Alexander Lorca Salazar y aseguró que esta detención ocurre gracias a la orden de aprehensión y alerta roja solicitada en su momento por la Fiscalía 69 Nacional contra bandas del Ministerio Público de Venezuela y la cooperación policial entre ambos países. Saab además afirmó que el gobierno venezolano mantiene su lucha contra la delincuencia organizada transnacional y el cumplimiento de los tratados internacionales.